Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Diseño simple, ilumina tu dormitorio, habitación de invitados, gran regalo para niños, estudiantes y amigos. Irresistible al tacto, nuestra funda tiene una superficie lujosamente suave y acogedora que te resultará agradablemente reconfortante cuando te metas en la cama. No se decolora ni se mancha, es duradero y resistente a las arrugas. Se mantiene nuevo después del lavado. Instrucciones de lavado, bajo el agua con temperatura inferior a 30 grados, no usar lejía, no secar. Garantía de satisfacción al 100%, nuestro objetivo N. Grado 1 es brindarle un servicio de atención al cliente incomparable, y solo estaremos felices si nuestros clientes están contentos. Compre con confianza porque no importa que, lo tenemos cubierto. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.